¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Yo estoy muy bien, espero que estén tan bien. O sea, o sea, literalmente estoy un poco mal, por eso es que no estaba haciendo video. Y bueno, la cosa que el tema no es mi garganta, el tema es el video de hoy. ¡Es un tag! Sí, hace tiempo que no hacíamos tag. Así que comencemos de una vez. Entonces amigos, este tag se llama ¿Cómo conocí a BTS? Amigos, sé que antes había hecho un video parecido que es el tag de BTS, que sí, es uno de mis videos con el cual inicié. Pero en esta oportunidad les traigo el cómo específicamente los conocí. Entonces vamos a comenzar ahora sí por el tag. La primera pregunta, que ya la había contestado, pero vamos a volver a recordarlo. ¿Cómo conocí a BTS? Resulta que a mí me encantaba mucho coleccionar revistas, como lo pudieron ver en mi video también de colección de cosas de BTS. Bueno chicos, a mí me encantaba lo que es coleccionar revistas porque yo estaba volviendo al K-pop. Y al volver al K-pop, yo lo único de los grupos que sabía era de Super Junior. Hasta que veía que en todas las revistas como que aparecían poster de BTS, poster de BTS, poster de BTS. Y yo decía, wow, ¿qué onda con estos chicos que salen en todas las revistas? Bueno, o sea, ya estaban haciendo, empezando a hacerse conocidos por ahí, ¿no? Y yo decía, ¿qué onda con ellos? ¿Por qué salen en todos lados? Entonces decidí agarrar mi celular, busqué BTS y ni bien busqué BTS, me salió el primer MV, que es Dog. Porque eso fue para el 2015. Entonces amigos, fue así como empezó todo esto del... Segunda pregunta, ¿cuál fue tu primera impresión al vernos? Mi primera impresión al vernos. Dije, wow. Bueno, ahora ya sé por qué estos chicos se están volviendo famosos. Realmente me encantó Dog, me encantó desde la primera vez. O sea, es como que ustedes pudieron ver, fue amor a primera vez. Y eso que yo ya estaba, entre comillas, en un fandom, porque no me pude volver... Bueno, no pude quedarme ahí ya que conocí a BTS. O sea, ¿cómo es que nunca los había stalkeado? Esa yo creo que fue mi primera impresión. Yo me acuerdo mucho de la primera vez que... Bueno, que vi a BTS, ¿no? La tercera pregunta. ¿Cuál fue el primer MV que vi de ellos? Ya, como les dije, el primer MV fue Dog. Y ya más adelante les quiero contar más de todo este MV. Cómo fue mi primera vez que reaccioné a BTS. Realmente fue algo muy emocionante. ¿Cuál es el sentimiento que te transmitieron? Yo creo que el sentimiento que me transmitieron en ese momento fue de... ¿Qué estaba haciendo toda mi vida y no los estaba stalkeando? ¿Cómo es que no los conocí? No sé, o sea, fue un sentimiento muy... Wow, me encanta. Wow, ¿por qué no los había conocido antes? Wow, ¿qué es lo que estaba haciendo antes con mi vida? Algo así, eso. ¿Cuáles fueron los tres primeros MV que viste de ellos? Uno fue Dog, como ya les conté. El segundo fue un pre-debut que hicieron Jimin, J-Hope y Jungkook. Creo que el tercero también fue un pre-debut. Porque como les dije, yo conocí primero Dog y ya después vino Falla. Pero con el tiempo, porque no hicieron compras, ¿se acuerdan? De Sein y todo eso. El tercero también fue uno que es Jungkook. Entonces chicos, la siguiente pregunta es... ¿Quién fue su primer bias? Ok chicos. Chicos, mi primer bias fue Jin. Sí chicos, mi primer bias fue Jin. Mi Jin hermoso fue mi primer bias. Yo me acuerdo la primera vez que lo vi de vestido de doctor y a mí me encantó. Fue amor a primera vista. Y no sé, yo... Siguiente pregunta. ¿Cómo cambió mi vida al ser ARMY? ¿En qué momento sentiste que te volviste ARMY? El momento en el que sentí que yo me volví ARMY fue por el 2016. Sí, 2016. O sea, yo dejé un tiempo el K-pop. Les vuelvo a contar. Por ahí, como por la mitad del 2016. Dejé el K-pop. Yo me acuerdo que guardé todos mis pósteres. Como que ya no quería saber nada de K-pop ni nada de eso. Lo guardé. Y me di cuenta de que extrañaba un montón a BTS. Porque de alguna otra manera, yo era parte de K-pop en general. Porque tampoco es que sea ARMY, ARMY desde el inicio. Y me di cuenta que ese sentimiento de extrañar a un grupo. De verlos. De el hecho de que... O sea, me quise desligar de todo eso del K-pop. Pero el hecho de querer volver por ellos. Me di cuenta que realmente los extrañaba. Me di cuenta que realmente... Yo no podía seguir una vida sin ellos. Entonces, es en ese momento que yo me di cuenta que soy ARMY completamente. Que ahora sí ya podía decir... Wow, de verdad me estoy perdiendo un montón de cosas. Me dolió al haber perdido el aniversario de BTS por ese año. ¿Qué se sintió ser ARMY? Como les dije, ARMY se sintió ser... Wow. Me sentía la... Me siento la más querida por el simple hecho de que... A pesar de que BTS tenga millones, millones de fans. Yo me siento parte del fandom. Y siento que al menos soy parte de ese amor de mío. Y eso me hace sentir muy querida. Me hace sentir también muy querida. Y al hecho de que tenga personas que por el simple hecho de ser ARMY puedan... Pueda conocerme. Puedan saber más de mí. Y ese tipo de cosas. Entonces, me siento muy querida. ¿Tuviste alguna dificultad para aprender sus nombres con quién? Tuve dificultades con Jungkook. Y tuve dificultades con Jimin. Porque cuando salió Fire, yo los confundía mucho. Creo que tenían su cabello negro los dos en ese MV. Entonces, yo estaba como que... ¿Qué pasó aquí? ¿Quién es quién? No sabía quién. Yo confundía mucho Jungkook con Jimin. Sus nombres. Me fue difícil aprenderme Jimin y Jin. Diferenciar entre los dos nombres porque ya saben, es muy parecido. Y después, Taehyung... Aprenderlo los... Ah, me fue un poco difícil aprender ver Franchard. Porque era como... ¿Quién es? ¿Quién es? O sea... Eran nombres que no conocían. Entonces, recién el hecho de poder ver más allá, sí me fue un poco difícil. Pero de ahí, no creo. No mucho. Y nada amigos, ese ha sido todo el tag. Y pues nada chicos, de verdad, como les dije, espero que les haya gustado. No se olviden comentar en la parte de aquí abajo, cómo ustedes conocen a la BTS. Y también no olviden dejarme un like aquí, en la parte de aquí abajo. Seguidamente a mis redes sociales que van a encontrar como... Aroba Katerine-oleng o Katerineoleng en Facebook y Katerineoleng también en Twitter. Porque es mi nueva cuenta oficial que tengo, les estaré dejando aquí abajo. Ahora sí chicos, les voy a enviar saludos, hace tiempo que les di a muchos saluditos a ustedes. Así que aquí va la ronda de saludos. Un saludo para Andrea Valentina Flores. Ella me está enviando saludos desde Chile, un saludo desde Perú. Un saludo para La Kitty. Ella me está enviando saludos desde Ecuador, un saludo desde Perú. Un saludo para Juana Armin. Un saludo para Valentina Aribe Aranera. Ella también me está enviando saludos desde Chile, un saludo desde Perú. Un saludo para Pearl Jimmy Bichia. Un saludo para Pinguqui. Un saludo para Angelina García Flores. Un saludo para Melisa Gómez. Ella me está enviando saludos desde México y un saludo desde Perú. Un saludo para Leslie Arana. Un saludo para María José y Suguita. Ella me está enviando saludos desde Ecuador, un saludo desde Perú. Y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Nos vemos en un próximo video, tal vez con un nuevo tag y preguntas.